Música Caballero, ¿cuál es tu nombre? El nombre mío es Pedro Pablo Pedro, ¿tú eres propietario de este negocio? No, trabajador Ok, empleado ¿Qué fue lo que pasó realmente aquí? Bueno, llegamos unos días, no se sabe a qué hora llegamos aquí Y rompí en todo ahí, rompí en la peixiana Y abrí el popo y débil para romper los candados por fuera Entonces estamos desamparados de policía Porque los policías se trancan a las 9 de la noche Están trancados con candados ¿Y cuánto policía hay aquí? Y hay como tres policías en el cual Uno se queda en el cuartel y dos patrullan No, ellos no patrullan Ellos lo que se trancan todo esto Ellos nada más tan temprano están por aquí Haciendo nada ¿Y ustedes como municipios de aquí ¿No han pedido policía para que trasladen aquí? No, que... Ay, ¿para qué? Si todo el tiempo pasa lo mismo que ahí mismo Aquí... Aquí el único... El único que... Que patrullan a ver a CCC Pero después... Ahora que estamos en fuego, los policías ¿Dá un detalle de lo que se llevaron de aquí? Aquí llevan... Como ocho cajerones Y cuatro baterías ni más Todas las noticias Las puedes ver en concerteza.com Entra y actualízate ¡Gracias!